Música Yo empecé a conducir ya en la línea 2 el día 1 de junio de 1982. Cuando nosotros llegamos nos veían con mucha, como con medio despectivamente creo. La expectativa hacia nosotros era pobre. Los usuarios estaban así como muy sorprendidos, no se metieron de inmediato al tren, solamente caí en la cuenta de lo que iba a pasar posteriormente, que había por ejemplo una familia completa y cuando mando el cierre de puertas, decía oye estoy a punto de cerrar, como una situación instintiva, el jefe de la familia le hace así, no les permitió que entraran. Así fue el primer día de Nadia Tapia como conductora del metro en la Ciudad de México, con un joven sistema de transporte de tan solo 12 años desde su inauguración y que hasta ese momento había sido dominado por los varones, al menos en el manejo de trenes. Música Para Nadia conducir el metro es un gran logro, primero por la oportunidad que se le dio al ser mujer, después por el reto que representa, ya que conducir el metro es un aprendizaje para ella, es como conducir una computadora, nos dice. Tenía muy poquito en el metro, entré en marzo de 1981, a los seis meses salió una convocatoria que considero que salió por error, abierta a todas las categorías. Entonces, bastantes mujeres, sobre todo mujeres que teníamos poco en el metro, fuimos y nos anotamos, pero pues se rieron de nosotros, dijeron que no. Con su incursión como conductora del metro, la veinteañera estudiante de Ciencias de la Comunicación, desafió los techos que se imponían a las mujeres en la década de los años 80. Como insistimos tanto, a tanta presión, empezaron a revisar la normatividad de la época de entonces, pero sobre todo estatutos sindicales, nosotros éramos de base, y checaron que no había ningún impedimento para que fuéramos las mujeres, pudiéramos acceder a esa categoría antes solamente para hombres. Quedamos once mujeres en ese momento y los ocho hombres. A lo largo del tiempo, algunas de ellas, sobre todo las que eran mamás, pues yo creo que sus esposos las presionaron mucho y dejaron la conducción. Nada más quedamos casi las que éramos solteras. Teníamos como mes y medio en el curso, cuando de repente nos percatamos que sale una nota en el periódico que decía que la primera mujer, conductora de París, Francia, ya había empezado. No era cierto, apenas la iban a capacitar. Es decir, nosotros fuimos las primeras a nivel internacional. ¿Ha cambiado tu vida a raíz de que conduces el metro? Claro, ya que es un trabajo muy fuera de lo común. Inicialmente, por parte de mi familia, hubo cierta oposición. Pero ya posteriormente como que aceptaron el hecho, ya están más a gusto. Después otro problema, se podría decir, fueron mis compañeros. Como que sentía cierto rechazo de ellos. Pero ser conductora ha sido lo más impactante. Por lo que representó en todos los aspectos. Ser pionera. Tenía como dos, tres meses. Y en un puesto de periódicos había un periódico grande. El Sol de México. Entonces tenía una chica muy bonita, tipo la novia de Roger Rabita, así muy guapa. Y traía el tren así cargando atrás. Y decía, ya llegaron las mujeres conductoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!